Bien, para nosotros es más un placer esta mañana conversar con el diputado Juan Julio Campos Ventura, quien es el Rey Momo y quedó todo por todos los actos, diputado, buen día. Así es, muy buenos días, apreciado hermano, saludos, gracias por venir por acá. Miren, nosotros nos sentimos muy bien, es un honor y una distinción, también el hecho de que San Rafael del Yuma y sobre todo el Comité Organizador del Carnaval Yumero nos hayan seleccionado, escogido, distinguido, que es una distinción, como su Rey, el Rey del Carnaval. Nosotros no tenemos cómo decir ese agradecimiento y nada, eso nos compromete a seguir promoviendo los valores, la cultura y a seguir respaldando a un municipio que, aunque económicamente no tiene sus grandes recursos, pero culturalmente y en otros renglones, San Rafael del Yuma, es un pueblo grande cada día más, porque promueve los valores, promueve la cultura. Y eso se evidenció, Vilorio, en el día de ayer, con esa gran concurrencia de todo el este del país, y con esos desfiles, con esas comparsas, y con todo ese apoyo que le dio ese pueblo a su carnaval, que se ha convertido en el principal carnaval, o uno de los principales, vamos a decir, de la región este de la República Dominicana. Ya aquí tenemos dos carnavales, tenemos el Carnaval de Punta Cana, que es un carnaval ya con un nivel turístico y también de pueblo. Y tenemos este gran carnaval, Carnaval de Pueblo de San Rafael del Yuma, y nosotros esperamos que el próximo año Higüey haga su carnaval, incluso Everto decía que ellos están en disposición, es el presidente del club, Evangelina Rodríguez, él decía que ellos están en disposición de colaborar, de orientar aquí a los higüeyanos para que hagamos nuestro carnaval. Y nosotros tenemos todas las condiciones para hacer un carnaval. De manera que yo espero que el ayuntamiento encabece, no tiene que hacer el ayuntamiento directo, pero sí encabezar, como gobierno local, encabezar y constituir un promité pro carnaval, donde estén todos los sectores, COGDEPAL, el Ministerio de Cultura, los comunicadores, distintos sectores de la provincia, naturalmente encabezados por el ayuntamiento, y hagamos un carnaval y va a ser exitoso, porque Higüey espera que así como lo hizo San Rafael del Yuma, sea su carnaval. De manera que nuestras felicitaciones para todo el pueblo de San Rafael del Yuma, y de manera especial a los organizadores de este gran evento, el carnaval yumero. Diputado, encontraba muchas personas que tienen su religión cristiana, y nos decían, no, tenemos un compromiso con los yumeros, pero especialmente con el diputado Juan Julio Cano. Bueno, sí, yo le agradezco. Primero, primero a Dios, y el carnaval era de Yuma, realmente. Yo era un instrumento, alguien que ellos escogieron para ser su rey, y éramos parte de ese evento, y agradezco esa gran concurrencia que fue a ver el carnaval, y, consecuentemente, a ver a su rey, que era quien les habló. De manera que eso me hace sentir bien, Vilorio, y me compromete a seguir promoviendo los valores, y a que sigamos teniendo una provincia como todos esperamos, una provincia llena de oportunidades, una provincia próspera y desarrollada, como aspiramos a tener todos los altagracianos y las altagracianas. Gracias, diputado. Gracias a usted, hermano.